Churú, 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 churú La ilusión que sabré pagarte con mucho amor Es mi sueño, tu querer Que da fuerza a mi corazón El amor de mi vida eres tú Solo tú, mi tierna flor, mi bello ser, toda mi luz Tú, el amor de mi vida eres tú Solo tú, mi eterno amor, la dueña piel de mi corazón Te quiero Mi vida deambulaba sin amor La tristeza se posaba en mi ser Se hundía de llanto mi voz Sin esperanza caminaba mi querer Pero la luz divina de tu ser Iluminó de alegría a mi corazón El amor de mi vida eres tú Mi tierna flor, mi bello ser, toda mi luz Tú, el amor de mi vida eres tú Mi eterno amor, la dueña fiel de mi corazón Eres tú, la dueña de mi corazón Camino alegre sin pensar No hay nadie más que tú Solo tú, solo tú, mi tierna flor Quiero tú, la dueña de mi corazón Solo yo vivo, solo yo siento Cuando tus besos me incitan a embriagarme de amor Quiero tú, la dueña de mi corazón La que me anima cada instante A que yo siga adelante Hacia el futuro mejor Para ti, mi amor Eres tú, la dueña de mi corazón Eres tú, la dueña de mi amor La mujer que llenó de alegría mi corazón La dueña de mi corazón Nunca dejes morir el amor Que sientes por mí, por favor Te lo pido Que nunca muera